3ABN Latino, un canal de origen divino. Desde sus comienzos, 3ABN Latino ha abrazado con fe y gran visión el cometido sagrado de evangelizar el mundo a través de la televisión. Hoy, después de una jornada que marca más de 10 años, nuestra misión sigue intacta, evangelizando con poder. 3, 2, 1, 35, 5. En cada evento evangelístico, la predicación, el testimonio y los bautismos muestran el resultado impresionante del poder transformador del Espíritu Santo. Las vidas cambiadas, los corazones renovados y los hogares restaurados son una alegría para el cielo y una fuente inagotable de energía que nos motiva a seguir adelante en la obra de anunciar el inminente retorno de Jesús. Si los bautizamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toda la iglesia dice, Amén. Nuestros hijos también crecen y aprenden las bases sólidas que formarán su personalidad, convirtiéndose en jóvenes y luego hombres y mujeres útiles para Dios y la humanidad. Mi MasterChef que tengo yo de planta, de cabecera. ¿Y ese MasterChef es? Cristo Jesús. Amén. Así picadita la berenjena en agua y tomamos unas 4 vasos de agua al día. Podemos reducir muy rápido los niveles de colesterol. ¿En serio? La cocina saludable con el sabor deliciosamente aromático de los alimentos que fortalecen la salud física y mental es solo un ejemplo de una programación integral que tiene por objetivo satisfacer todos los aspectos del ser humano. ¿Qué le puede decir a la persona para que tenga esperanza? Abre tu corazón, dile a Dios todo lo que estás sintiendo. Pero después vas a sentir una paz interior que va a llenar tu corazón completamente. Vas a dormir bien. Un abrazo que Dios te bendiga ricamente. Dios es amor. Queridos amigos, cada uno tiene que hacer su decisión. Dios o Satanás. Dios o Satanás. Por favor, ¿cuántos aquí prefieren a Dios? Levanten su mano. Gloria sea a su santo nombre. La doctrina bíblica del santuario es una doctrina de salvación. Nos ofrece esa salvación el día de hoy, en cada momento, en cada instante. Mañana del santuario es una doctrina de salvación del Señor. ¿Por quéSTan de la muerte? ¿Por favor, no hay que hacer su sana? 3ABN Latino, evangelizando con poder, a través de más de 1,500 compañías de cable, quienes sirven a millones de usuarios en Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Además del alcance mundial vía Internet, nuestra señal también está disponible en los dispositivos iPhone y Android. Unidos en la predicación del Evangelio, 3ABN Latino, un canal de origen divino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!